Hola, hola, ¿cómo están todos los que nos están viendo? Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Estoy súper contenta de estar con ustedes y compartir cámara y platicar un poquito con Britiago. ¿Cómo estás? Saludos, Dulce. Saludos, mi reina. Saludos a los muchachos. Buenas tardes a todos los que están aquí conectados con nosotros, que nos están viendo. Saludos a todo el mundo presente. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo te has sentido? Todo bien, gracias a Dios. Dentro de todo, pasando lo que está pasando en el mundo entero, que es lo de la pandemia y bregando con esto del coronavirus y eso. Pero gracias a Dios está todo bien. La familia está bien. Mucho trabajo, muchos compromisos. Dentro de todo seguimos sin parar, seguimos sin dejarla, sin bajarle. Qué bueno. Eso es lo importante. Pues platícame un poquito cómo es la vida de un cantante. ¿Cómo son los viajes? ¿Qué es lo que más extrañas cuando estás lejos de casa? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Quisiera saber un poco más de ti. Yo comparo mucho la vida, la vida del artista, la vida artística, la vida del artista es bien parecida a la vida del deportista. Es como cuando te acuartelas, que empiezas a entrenar, que te quieres guardar. Es como cuando ya no tienes tiempo para ver a tu familia, que tienes que mantener un balance entre lo que es la familia, tu tiempo personal, social con tu trabajo. Es un poco ajeteado, es un avión con muy poco tiempo para poder repartir. Siempre trato de mantener el balance para tener tiempo para mi personal. Me paso trabajando la mayoría del tiempo. Me paso, pues ahora con esto de la pandemia, pues no se está viajando mucho, pero si no fuera por la pandemia estuviera, me paso prácticamente 24 o 7 dentro de un avión, todos los fines de semana viajando con compromisos. Tengo que salir en muchas ocasiones fuera de mi país. La mayoría de mis compromisos son fuera de mi país. Horas de estudio, horas de video. Es una vida bastante ajetreada, por eso es que la comparo con la vida del deportista. Es como cuando te preparas por una pelea que está 100% en el foco y no puede haber nada de distracción, no puede haber nada de... Tienes que hacer las cosas por la línea, tienes que ir a las reuniones, tienes que ir al entrenamiento, tienes lo mismo que pasa en la vida del artista, es lo que pasa prácticamente en la vida del deportista. Y es algo bien sacrificado, pero se puede hacer. Todo lo haces con mucho amor y mucha pasión, porque es algo que te apasiona. Y me imagino que tienes una historia detrás del por qué iniciaste en la música. ¿Qué fue lo que te llevó? ¿Qué es lo que sientes cuando estás en una escenografía o estás cantando? Mira, yo desde Chamaco, mi primera canción yo la grabé como a los 12 años. Yo tenía 12 años la primera vez que tuve la oportunidad de meterme dentro de un estudio. Y desde Chamaco siempre me gustó la música, siempre me apasionó la música. Me apasionaba mucho el deporte. Acá en Puerto Rico, los jóvenes tienen dos caminos. O les gusta mucho el deporte y se inclinan por el deporte o se inclinan por la música. Aquí siempre son los dos caminos de los jóvenes, la mayoría de los jóvenes, pues en deporte y música. Y a mí me corría mucho la música desde Chamaco y pues ya hubo otros compromisos. Como siempre me gustó escribir, yo siempre escuchaba pistas, buscaba pistas y me gustaba escribir, me gustaba componer la libreta. Tenía libretas y escribía, escribía cosas que me venían a la mente. Y es como un don, es como algo con lo que uno nace. Yo siento que las personas que tienen muchos pensamientos y sobrepiensan, a veces tienen que buscar la manera de todos esos pensamientos, de todas esas ideas, ponerlas sobre un papel, ponerlas sobre un ritmo. Y eso es lo que aprendí a hacer eso, aprendí a llevar mis ideas dentro de mi cabeza, llevarlas en un ritmo y poder expresarlas lo más que se pueda en el mejor sentido de la palabra. Y me lo disfruto real, lo más importante es que trabajo en lo más que me gusta, trabajo en lo que verdaderamente me gusta, que yo siento que es un privilegio poder trabajar en lo que te gusta. Me apasiona. Y la verdad es que yo creo que tienes una gran historia, eres inspiración para muchos jóvenes, el que canalices todos ese tipo de sentimientos y vivencias en tu vida a través de la música, wow, mis respetos. Sí me identifico un poco en tener una historia y llevarlo, lo que te apasiona a mí, pues se me dio el deporte, la lucha libre por una depresión muy fuerte que tuve, pasé por maltrato, maltrato psicológico, y aquí fue donde saqué todo. Yo empecé en la lucha libre. ¿Te descargabas ahí? Ahí, ahí, ahí. Ahí en todo eso, y la verdad es que somos afortunados de hacer lo que nos apasiona. Yo creo que eso es un punto clave para hacerlo con todas las ganas, el corazón, el alma y hasta el final, ¿no? Hay una pregunta que te quiero hacer que a lo mejor muchas personas ni siquiera les pasa por su mente. Cuando eres artista, cuando estás rodeado de muchísimos fans, muchísimos seguidores, muchos viajes, y siempre estás rodeado de mucha gente, gente que te quiere, es un poco igual en el deporte, ¿no? Pero llega un momento, llega un momento donde llegas a tu cuarto después de haber estado con toda esa gente. Llega un momento de soledad. ¿Qué sientes o qué piensas? Mira, te confieso que hay ocasiones en las que me gusta y necesito, necesito estar solo, necesito pensar, necesito como que punto, mi espacio. Pero hay veces que uno se siente, no sé si te ha pasado, cuando te sientes que después de lograr en tu ámbito de trabajo y después de lograr todo lo que quieres dentro de tu trabajo, llegas y te sientes como que te falta algo, como que te falta un poco más. Yo siento que ahí es donde muchas personas pierden el norte, y casi siempre cuando siento eso, me ha pasado en muchas ocasiones que a veces me siento, no sé si sean depresiones, no sé si sean, a veces siento como que necesito respirar de más y necesito como que buscar algo que me vuelva a dar un respiro, un segundo respiro, y a veces la mayoría del tiempo, pues saco tiempo y lloro, le rezo a Dios y le pido a Dios que me encamine y que me lleve siempre por el camino correcto y que nunca permita que ni la fama, que ni el dinero, que muchas cosas que te trae todo esto, pierda la, pierda, perder, mi mayor miedo ha sido perder, como que, yo siempre le pido a Dios nunca perder la esencia por la que yo empecé y nunca dejar de ser la persona genuina que yo siempre he sido, por nada del mundo, por más dinero y fama que uno pueda llegar a tener, por más éxito que uno pueda llegar a tener, yo siempre le pido a Dios que me mantenga a los pies en la tierra, que me mantenga en el foco, y a veces, a veces me pasa, en muchas ocasiones me ha pasado que he sentido que, que me falta algo, que me falta como que, después de tantas cosas buenas que pasan al momento, sientes que te falta ese segunda, no sé, a veces cariño, a veces tu familia, muchas ocasiones es de gira, me daba como que esas, esas loqueras, digo yo, esas loqueras de uno, y llamaba a mi mamá con ganas de llorar y de gira, me tocaba un mes todavía, y medio de gira, estaba media hora de salir de un show, iba a treparme en una tarima, a cantar, y no tenía ánimos de hacerlo, y tú sabes, pues que uno se tiene que trepar a llevar la alegría a la gente, uno se tiene que trepar a ir con buena vibra, transmitirle todo eso a la gente, y es algo difícil mantener ese balance, y mantenerle ese balance mental es algo difícil, después uno mantiene, después uno aprende a controlar eso, aprende a controlar muchas cosas. Mira Dulce, yo te quería preguntar, ya que estás en un deporte tan sacrificado, y un deporte que tienes que dedicarle mucho tiempo, cómo logras mantener el balance con tus hijos, que es algo tan preciado, y es algo que requiere tanto y tanto tiempo, mantener el balance entre tus hijos, tu familia, y tu deporte, tu trabajo, que es sumamente sacrificado, y sumamente de enfoque. Sí, la verdad es que tengo una niña, y desde que fui madre, se volvió completamente mi inspiración, y a quien, por quien no me detengo ahora, más que nunca, y pues, igual como lo estabas platicando, la vida del artista, pues van de la mano, en todo eso, de los viajes y estar lejos, pero bueno, siempre tener la comunicación, y pues ella sabe que la amo con todo mi corazón, y que por ella, hoy en día hago todo. Y que eres orgullo, que te ve triunfal, y te ve, te ve, te ve hacer lo que te gusta, ¿qué es lo más que te gusta de tu trabajo? Real, real, lo más que te gusta, no importa lo que sea, si es treparte al escenario, si es los halagos de la gente, ¿qué es lo más que te gusta? Sacar todo lo que tengo en ese momento, arriba de un rino cuadrilátero, o una jaula, me encanta, me apasiona, llevarla, o lo que yo pasé, lo que sufrí, ahí, y seguir demostrando, que si se puede, que la mujer no es el sexo débil, que querer es poder, y que podemos hacer, que los sueños se vuelvan realidad. Amén, 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 las mujeres, las mujeres son un nuevo orden, el nuevo orden mundial, en la música, en el deporte, en la lucha libre, nosotros, ya los hombres estamos, estamos jodidos, como decimos acá en Ferra. no, 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 yo siento que, que llegamos a un punto, que tanto la mujer aporta muchísimo, como aporta el hombre, yo siento que ya, esto es un balance de los dos, ya no es, ya no es más el hombre, que la mujer, ya ahora mismo la mujer, aporta a veces, hasta mucho más, que lo que aporta el hombre, en muchos ámbitos, creemos, la música, en el deporte, he visto muchas mujeres, rompiendo en muchas áreas, que digo, wow, de verdad, es un ejemplo, y qué bueno que deje ese ejemplo, de que sí se puede, y que, y que todo lo que uno se promete, y lo que uno se pone en la mente, lo puede cumplir, lo puede hacer, eso es un muy buen ejemplo, para, para tus seguidores, que sé que tienes muchos seguidores, muchos fanáticos, en la, en la lucha libre, y en el deporte, mira, ay, muchas gracias, oye, platícame de tu disco, wow, orgánico, mira, estoy contento, número uno, está número uno en venta, gracias a Dios el disco, llevamos dos semanas, desde que salí, tres semanas consecutivas, número uno, un álbum, yo digo que es mi primer bebé, no tengo hijos, ese es mi primer, mi primer bebé, trabajé muchísimo, trabajé durante un año, wow, durante un año, en el álbum, hice más de doce videos, tuve casi un año, año y medio, casi seis meses, siete meses, haciendo videos, porque fue, fue un trabajo, un disco de mucho trabajo, pero gracias a Dios, está dando fruto, la gente se lo está disfrutando, está haciendo los números, está rompiendo, gracias a Dios, de corazón, estoy, estoy como, como que no me lo creo, como que después de tanto trabajo, y después de tanto sacrificio, ver esas cosas que pasan, y ver eso que, esa respuesta del público, es como que la gasolina, sabe, como cuando no se gana un campeonato, como cuando no se gana la pelea más importante, que uno dice, ahora voy, ¿qué es lo que viene? ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿a quién es que hay que chocar? ¿a quién es que yo tengo que hacerle la llave 4? ¿y tal? ¿no? Mira Dulce, te deseo mucho éxito, muchas bendiciones en tu carrera, espero que cuando se acabe toda la pandemia, pueda ir a visitarte allá, verte dentro de un cuadrilátero, romper, hacer lo tuyo, que sé que eres una dura, es lo que hace, te deseo mil bendiciones, y espero vernos pronto, espero poder unirnos pronto, y aunque sea una fotito, y disfrutarme el show, y ir a verte, ir a verte hacerle una llave ahí en el cuello a alguien, y buscarlo. Muchísimas gracias, un placer conocerte, me encanta conocer grandes personas, mucho éxito en tu carrera, mucho éxito con este nuevo, nuevo, este álbum, y el mayor de los éxitos, de verdad, Dios te bendiga, te mando muchos besos, abrazos, saludos a todos allá por Puerto Rico, y me encantaría también estar en un concierto tuyo. Seguro que sí, tan pronto estemos cerca, Dulce, la invitación va, y de parte y parte, yo voy a verte, y me va a ir a ver allá un... Va, perfecto. Un abrazo, Martina. Gracias, besos, bye. Bye. Y me dicen que tú eres ni con un rascabicho, una roleta en la mano y a suerte los dichos. ¡Saltam!